Sin black plates, ya saben lo que me corresponde por ley Gemaya y acople, apoplajías dobles Que no me toquen sus apologías, pobres chicas Voces y los gastos debo controlar Dejar de perder tanto tiempo en la consola Las canciones no se hacen solas Esta es por los que se azotan 12 horas en el McDonald's